Buenos días, en el día de hoy en Café Turismo tenemos un invitado muy especial, un artista que ha venido a exponer aquí a la sala de diorama y hoy es la exposición, se da inicio a esta exposición de cuadros. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Humberto? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a todos. Me quedo emocionado con la obra y bueno, esperando el inicio. Bueno, les comentamos a todos que el señor es Humberto Giacomelli, hace arte en carbonilla y aerografía y que le vamos a pedir que nos cuente de qué se trata todo esto, que en minutos, en horas, en una hora, estamos ya dando inicio a esta muestra aquí en la sala de dioramas. Contanos, ¿de qué se trata la muestra? ¿Qué es la aerografía? Bueno, en principio yo intenté hacer un montón de técnicas, intenté con óleo, intenté con acrílico, carbonilla. O sea, estuve trabajando mucho tiempo también con, sería grafito pulido, que tengo unas obras acá, me gustó, pero obviamente llegó la aerografía en mi vida y ya no lo pude sacar, adopté como mi técnica. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo es esto de la aerografía? Bueno, para los que no saben, la aerografía es una técnica que se utiliza con un equipo, lamentablemente no lo traje, pues sería muy bueno conocerlo, pero bueno, lo pueden buscar por internet. Es un equipo muy chiquitito, como un lápiz, que trabaja con mezcla de aire y pintura. Generalmente se puede hacer con acrílico cualquier tipo de pintura especial. Yo trabajo con acrílico porque es una pintura noble y no es tóxica. Qué lindo. Y por eso puedo llegar a dar clases en un taller que puede estar cerrado. También se pueden utilizar pinturas tipo para auto, pero ya ahí se tienen que tener protecciones, como máscaras, ventilación. Bueno, entonces me dedico exclusivamente a esto y a hacer obras de arte. Bien, qué interesante. Te vamos a invitar un cafecito de la Casa Bonafide, que es quien nos proporciona el café todos los días para compartir con nuestros invitados. Y mientras tomamos el café, vamos a contarle a quienes nos miran que la obra que está detrás nuestro es una de sus obras. Y te hemos pedido que elijas la que te gusta y nos has dicho que ésta. Contanos, ¿cuándo comienza a realizar esta obra? ¿Qué tiempo lleva para realizar algo así tan interesante? Bien, en realidad cada obra que tengo tiene una historia. Yo tengo muy poquitas obras, que de hecho para esta exposición estuve haciendo algunas más, porque realmente yo lo que hago es las obras a pedido. Entonces, todas las obras las tienen las personas que fueron adquiriendo alguna obra mía. Muy poquitas, que fueron más que nada practicando, y esas fueron, de hecho las fui modificando para que esta exposición esté mucho más prolija. Y con respecto a la pregunta que vos me hiciste, esta obra, por ahí tiene un tipo de sentimiento más profundo, porque fue realizada, yo soy divorciado hace muy poquito, y bueno, y estaba en el proceso de... En el duelo. Exactamente, en el duelo, entonces, traté de encontrar algo que... Traté de descifrar un poco el sentimiento que uno tiene en ese momento, y me pareció importante representarlo con el lobo, un lobo que está tratando de llamar a la manada, se encuentra solo en su momento, y bueno, está en ese proceso. Qué lindo, la verdad que es muy bonito, muy interesante. A todos acá también nos gustó, es más, cuando dijimos, bueno, vamos a preguntarle qué obra elige para Café Turismo en el día de hoy, nos dijiste el lobo y dijimos, bueno, todos habíamos... Todos estaban en la misma situación. Sí, sí, tiene un impacto, y es más, tiene mucho trabajo. No sé si se alcanza a divisar, pero aquellos que puedan acercarse se van a dar cuenta que el trabajo tiene mucho pelo. El pelo, el pelo en la hidrografía es por ahí la parte más difícil, que lleva mucho más tiempo, ¿no? Sí, hemos visto otras obras también, que es la verdad que muy real, muy bonito, precioso. Muchísimas gracias. Y bueno, tenés muchas obras, y ahí mis compañeros me preguntan, ¿cuándo comenzás con esto de la pintura, el dibujo, a qué edad, de dónde sos? No nos has contado de dónde sos. Bien, sí, como la ralde, no soy de aquí, ni de acá, ni de allá, pero en realidad adopté Plotier, que es la localidad con más años que estoy viviendo. Bueno, yo nací en Capital Federal, estuve viviendo hasta los 11 años en Aedo, en una localidad de la provincia de Buenos Aires. Después, bueno, mis padres se separaron, nos fuimos a vivir a Bahía Blanca, mi juventud. Me casé por razones laborales, vine a Plotier, conocí la provincia de Neuquén, me gustó muchísimo, y obviamente, Dios quiera, no tenga que irme más de acá, de esta provincia. Y bueno, ya podría decir que soy más ploteriense que otra, en que en otra ciudad, y bueno, porque viví muchas experiencias, muchas cosas lindas, y me he conseguido neuquino. Neuquino. Qué lindo, qué lindo. Un agradecido de la provincia de Neuquén. Sí, me ha dado mucho. Me ha dado mucho. Bueno, muy lindo. Y sabemos que has estado exponiendo en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, en muchas ocasiones, y bueno, ¿cómo te contactás con Turismo Cutralco? Vamos a contarle a la gente cómo llegás aquí a la sala de biogramas. Bueno, fue mucha casualidad, por suerte, porque tengo un amigo que es conocido de Quique, donde él obviamente conoce mis obras, porque ha ido a mi casa, ha visto algunas obras como esta, y entre charla y charla le había comentado que había un artista en Plotier, y que si quería hacer algún proyecto en algún momento para hacer una exposición, y bueno, y se dio. Me contacté con Quique en principio, después tuve la posibilidad de comunicarme con vos, y se cerró esta expo, que la verdad yo estoy muy agradecido y orgulloso, porque obviamente es mi primera exposición en la provincia, que obviamente hice solo, generalmente hemos hecho exposiciones con varios artistas. Colectivas, sí. Exacto. Y esta sí, podríamos decir que es mi primera exposición solo. Bien, y con muchísima cantidad de obras. Tenemos ya en la sala de biogramas montada la muestra desde el domingo, la íbamos a hacer ayer, pero bueno, era el día del empleado municipal, así que hoy comenzamos a partir de las 11 de la mañana, ya todo está dispuesto, y hay más de 12 obras, ¿no? 14 horas. Creo que, sí, 14 horas, exactamente. Y vimos también que has pintado al Papa. Sí. Contanos, ¿de qué se trata esto? Bueno, eh... ¿Cómo te lleva a pintar el Papa? ¿Sos católico? Sí, mi familia siempre fue católica, yo en principio he estado muy vinculado. El Papa, en el momento que lo hice fue, no sé si fueron dos o tres meses de la asunción. Yo justamente estaba operado de la columna, y bueno, tenía que estar mucho tiempo en reposo, y bueno, hay veces que soy muy ansioso y no necesitaba hacer algo, así que me dio la necesidad de hacerlo en ese momento, que obviamente era una novedad, y me pareció que representar una entidad argentina que está representando... A nivel mundial. ...a nivel mundial, era muy interesante. Y la verdad que muy lindo, muy lindo el cuadro. Bueno, muchas gracias. Bueno, bueno, te agradecemos muchísimo que hayas participado y que estés participando aquí, y bueno, aquí hemos hecho desde la Dirección de Turismo las invitaciones a todos nuestros artistas, para que vengan a ver todas estas obras con esta técnica bastante revolucionaria que nos contaba esto de la aerografía, que seguramente algunos de aquí también la utilizan, pero bueno, vamos a ver otros estilos, unas obras muy bonitas. Así que los esperamos hoy, hoy a las 11 de la mañana, aquí en la Sala de Dioramas, y comentamos que la muestra va a estar durante toda la semana, ¿verdad? Sí, así es. Bien, también tenemos en venta cuadros, vendes cuadros. Sí, sí, está la posibilidad de la venta, para aquellos que realmente quieran adquirirla. De hecho, estas obras, como decíamos en principio, son obras que tengo yo en mi casa, obviamente están a la venta, sí, pero generalmente yo lo que hago es a pedido. Trabajo mucho con rostros. Vimos algunos. En realidad son las dos debilidades mías, trabajar con figura humana y animalismo. Todo lo que es pelo me atrae muchísimo, porque es como que me desestresa trabajar con eso, porque son días de trabajo. Pero sé que a la larga es gustoso. Entonces, por eso me gusta ese desafío. La verdad que es muy, muy lindo. Bueno, y están todos invitados a partir de las 11 de la mañana y durante toda la semana en la sala de biogramas a concurrir y poder apreciar estas magníficas obras del artista plástico Humberto Giacomelli. Bueno, muchísimas gracias. Yo, si me permitís, dos minutitos. Lo que quería en principio es agradecer muchísimo a toda la entidad, tanto a vos como a Kike, todo el equipo que tienen, que me trataron excelente. Es el lugar para exponer la preocupación para poder difundir lo que uno hace. Muy agradecido. La verdad que ojalá que hayan muchos más lugares y personas que se dediquen a esto para poder difundir lo que uno desea y lo que uno quiere expresar, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Gracias por participar. Gracias.